¡Hola chiquis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy, como podéis ver, vengo totalmente sin maquillar. Creo que ya viene siendo costumbre que me veáis de esta guisa. Espero que no os importe ni os asuste, porque vaya careto. Bueno, vengo hoy para enseñaros algunas cositas del pedido número 3 de Oriflame que visteis hace unos días, el último vídeo que os subí. Y bueno, pues os comenté que me he pedido una base de maquillaje, un delineador y una sombra en crema, y es lo que venimos a probar en este vídeo. Así que si tenéis ganitas de saber cómo funcionan estos 3 productos, ¡seguid viendo este vídeo! Nos vamos a centrar en los ojos, porque vamos a empezar a utilizar la sombra en crema, que es esta de aquí, la de The One, ¿vale? en el tono más velada, es un tono moradito, con satinado en dorado. Es este tono de aquí. Y bueno, pues lo voy a empezar a poner en el párpado, y lo vamos a difuminar rápidamente, porque es cierto que se seca bastante rápido. Voy a difuminar lo que son los bordes con un pincel sintético, como es el de Real Techniques, este de aquí. El tono la verdad es que es precioso. No llevo prebase ni nada, porque creo que es suficiente con la sombra. Al difuminarla se pierde un poquito, pero vamos a volver a reaplicar. Y bueno, pues vamos a ir reaplicando tantas veces como nos sea necesario, hasta conseguir el tono que queremos. Yo en mi caso creo que lo voy a dejar así, o incluso le pondré un poquito más en el párpado móvil. Ahora lo que voy a hacer es hacerme el otro ojo, ¿vale? Fuera de cámara, para no tardar tanto. Y con el kit Contouring de The One, voy a utilizar el tono marroncito en lo que es la cuenca, para difuminar estos cortes que se han podido quedar aquí. Y el iluminador, ¿vale? El del centro, para iluminar el arco de las cejas y el lagrimal, ¿vale? Y vengo enseguida para proseguir con el delineado. Así habrían quedado ambos ojos, ¿vale? Ya difuminado todo. Ahora con los restitos que me han quedado en la brocha, vaya, en el pincel, lo voy a pasar por las pestañas inferiores, ¿vale? Para darle un poquito de color. Y a continuación voy a pasar al delineador, que como os dije, es este de aquí, el eyeliner estilo en Jumbo. Eyeliner estilo Jumbo de The One. Y bueno, pues nada, me voy a callar porque necesito concentración y voy a pasar a ver cómo se me da con este delineador tan grueso, como podéis ver, la puntita. Así que nada, vamos a ello. Y bueno, pues nada, vamos a ver cómo se me da ahí estaría. Bueno, he batallado un poco, pero bueno, no ha quedado del todo mal. Voy al siguiente ojo. A ver, que no me salga de plano. A ver, que no me salga de plano. Al tener la punta tan gruesa, la verdad es que no se tiene precisión. Y bueno, donde queremos poner el delineador, pues se nos va un poquito para arriba y hay que ir subiendo la línea. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, bueno, lo que voy a hacer es ponerme el lápiz, que voy a utilizar el de The One y la máscara de pestaña. ¿Vale? Que este es el lápiz y la máscara voy a utilizar la No Compromise, también de The One. Como veis, casi todo lo que tengo es de The One. Y bueno, me lo pongo y vuelvo para proseguir con la base. Este sería el look de ojos totalmente terminado, ¿vale? Ya con el delineado y la máscara de pestaña puesta. La verdad es que queda un ahumado muy bonito para así por las noches. Y ahora me he acercado un poquito la cámara para que veáis la aplicación de la base en el rostro. Como os decía en el vídeo del pedido, es esta de aquí, la de larga duración, es la Everlasting Foundation, ¿vale? De The One. Y mi tono es el porcelain, 31-160. No sé si se va a poder ver por ahí. Está aquí abajito. Y bueno, creo que me está bastante bien. La vamos a aplicar con la esponjita también de Oriflame, que a mí la verdad es que me gusta bastante. Y como esta base es de larga duración, creo que aplicada con la esponjita va a ser mucho mejor. Como podéis ver, ese es el tono. La base es bastante densa, por lo que yo este tipo de bases las prefiero con la esponja porque quedan mucho más naturales e integradas con la piel. Creo que el tono me está bastante bien en mi tono de piel. Y bueno, pues ya la he utilizado una vez, anteriormente, pero no la he probado lo suficiente como para hablaros de ella. La verdad es que la cobertura, pues bueno, es normalita. Ni alta cobertura, pero tampoco baja. Yo la veo una base, pues para diario, bastante buena. Muy natural. Y que si queremos conseguir un poquito más de cobertura, pues la aplicamos con la brocha y listo. De todas formas, si queréis una reseña para que os hable más en profundidad, ya cuando la hayáis probado bien de duración, de la aplicación y de todo, pues como siempre me lo dejáis en los comentarios. Y pues la termino de probar en condiciones y os cuento más detenidamente sobre ella, ¿vale? Sé que os tengo bastantes reseñas de bases, pero las que tengo me están mal de tono y quiero conseguir el tono adecuado a mi tipo de piel para hablaros sobre ella. Porque si no, no se prueban bien. Como veis, la cobertura es bastante natural, ¿vale? Se me siguen viendo las imperfecciones, el bigotillo que me lo tengo que depilar, no os fijéis en eso. Voy a poner una segunda, una segunda, ya veis que no tengo nada, una segunda capa para ver qué tal, si cubre un poquito más y si es modulable. ¿Vale? He puesto tres pan más porque el pan de este tipo de bases es bastante cortito y no es que llene mucho, como digo yo. normalmente las bases de oriflén sí que suelen ser modulables. Yo normalmente suelo perdón, ponerme una sola capa porque creo que luego con el corrector ya podemos terminar de cubrir lo que necesitamos. Pero en este caso para ver si es modulable o no, pues he puesto dos capitas y sí, perfectamente podemos poner dos capas que no va a haber problema. No aconsejo poner más de dos capas porque si no ya se nos va a hacer un masacote en la piel y no es lo que queremos ni lo que buscamos. Entonces, si necesitáis una cobertura mayor, os aconsejo que os vayáis a otra base, la Silk Foundation, vamos, la de gotero. esa tiene una cobertura bastante buena que si lo necesitáis pues obviamente os podéis ir a por ella sin problema alguno. Y bueno, pues esto sería lo que es el acabado de la base. Ahora lo que voy a hacer es ponerme el corrector y bueno, y los polvos, bronceador, iluminador, etcétera, que por supuesto todos los productos que utilice y que no veáis porque no lo voy a sacar todo aquí, solamente quiero probar con vosotros estas tres cositas, pues os lo voy a poner como siempre en la cajita de descripción. Detallado, uno por uno. ¿Vale? Así que nada, voy a terminarme el maquillaje y estoy con vosotros en cero coma. Bueno, pues este sería el look totalmente terminado. Os voy a contar un poquito mi opinión sobre estos tres productos, la base de maquillaje, la sombra en crema y el delineador. ¿Vale? Para empezar, la base de maquillaje, a mí, las bases de Oriflaine, la verdad es que ninguna me ha dejado mala sensación, al revés, todas me gustan, desde las líquidas como las más densas, la verdad es que la iluminadora me encantaba, la silk, la de gotero también me gusta mucho, de hecho, la estoy ya por terminar. En fin, me gustan, esta es de larga duración, es decir, que reseca un poquito el rostro, porque se adhiere totalmente a la piel para darle esa duración, entonces, bueno, pues quitando eso, por lo demás, súper bien. La textura me gusta, que siempre con la esponjita, pues le vamos a dar más naturalidad. Y nada, como decía anteriormente, si queréis que os haga una revisión, una reseña para hablaros más concretamente y bueno, hablar de duración, más de aplicación, etcétera, necesito probarla un poquito más, porque en un día tampoco se prueba una base, pues nada, me lo decía en comentarios y yo, gustosa, os hago la reseña, ¿vale? En cuanto al delineador, digamos que es de los tres productos el que menos me ha gustado, porque veo que al tener la puntita tan gruesa, pues se te va un poquito el pincel para el lado y le da al párpado y tienes que ir subiendo un poquito la línea, digamos que no tenemos esa precisión como si fuera un un delineador más fino, ¿no? Pero, bueno, lo voy a seguir utilizando puesto que lo tengo y ya veis que no me he defendido del todo mal. Y por último, la sombra de ojo. La verdad es que quitando que tras difuminar se pierde un poquito, por lo demás, bastante bien, porque ya os digo, la he probado anteriormente en una ocasión y tengo que decir que me duró prácticamente intacta toda la noche. también la podemos utilizar como prebase, es decir, lo que yo he hecho más añadiendole una sombra encima en polvo para sellarla, digamos. Si queréis hacerlo así, se puede totalmente si os sentís más cómoda porque a lo mejor pues se pueden hacer algún pliegue, pero bueno, yo la iré probando y ya os contaré a lo largo del tiempo, ¿vale? Y bueno, pues esto sería todo por este vídeo que espero que os haya gustado y si ha sido así que me deis un me gusta y nada, que me comentéis abajo todo lo que queráis si tenéis alguna duda o si queréis la reseña, en fin, lo que queráis, como siempre. Y nada, un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!